Vamos a tomar contacto con nuestra compañera Karen Velázquez, ella está en Ningüe. Karen, básicamente para saber qué es lo que está pasando a esta hora, durante la madrugada de hoy, la noche de ayer, lo mostramos, la nota ha sido muy complejo. ¿Eso se ha ido tranquilizando de alguna manera? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Se ha ido tranquilizando, hay una mejor cara, por lo menos acá en Ningüe. Sin embargo, hay sectores que todavía están combatiendo las llamas, sectores que todavía están afectados. Estamos hablando de Torrecilla, Pinchoco, Lircay y Talguan. Esos sectores que están en el Cerro Ningüe, precisamente, nosotros estamos en el pueblo, para que se entienda un poquito. El cerro está en la espalda de acá. Todo ese sector hacia el fondo está siendo afectado en este minuto y se dio la alerta de evacuación a eso de las 5 de la tarde para que la gente pudiese bajar, porque el combate, la verdad que se está haciendo muy difícil también para los equipos que están desplegados. Hay aeronaves, de hecho, durante la mañana estuvo Tentanker también acá en el sector de Casa Blanca, haciendo varias descargas para poder controlar la situación. Pero el viento no ayuda para nada, no es favorable. Y tampoco las altas temperaturas que hemos sentido sobre los 32 grados acá en Ningüe. Entonces, eso, la suma de factores, Alfonso, la verdad que es bastante complejo para poder combatir las llamas. Y es lo que ha dificultado también el trabajo. Sin embargo, hoy día hay una mayor tranquilidad, por lo menos en el pueblo de Ningüe, luego de ayer de la evacuación masiva que se hizo. Hoy día también hay una evacuación, pero yo les comentaba, son sectores que están ya en el cerro. De hecho, fuimos a hacer un recorrido hace unos minutos y encontramos gente que también estaba bajando con sus caballos, con sus, digamos, sus mascotas en general, porque es lo primero que se piensan salvar. Acá esa es la prioridad para la gente. Sobre todo cuando viven de la agricultura. La verdad que es súper complejo la situación para ellos, porque muchos incluso ni siquiera tienen vehículo para poder bajar. Y por eso también el municipio pidió a carabineros que dispusieran de vehículos, que subieran a buscar a esta gente que estaba literalmente aislada en medio de las llamas y que no tenía otra opción. En eso se está trabajando en este minuto, pero sin embargo está complejo, porque ni siquiera se ha podido hacer un catastro de las viviendas afectadas por el incendio de ayer. Todo el sector del cerro tiene viviendas. Eso sí, no es como una ciudad, digamos, que está una casa al lado de la otra, sino que son más bien alejadas, pero es bastante compleja la situación. Sin embargo, ha llegado ayuda también y dentro de esa ayuda estuvo Pailita, el cantante urbano, acá visitando Ningüe junto a su equipo para hacer donaciones, donaciones de dinero y también ayuda a bomberos, además de víveres para los damnificados de la zona. Quiero invitarlo a revisar también algunas declaraciones de la gente, que estaba muy contenta por la llegada de él y, por supuesto, también los niños, que les dio un poquito de alegría en medio de lo que está ocurriendo acá. No bien por un apoyo para Ningüe, para la comunidad, a pesar de todo lo que estamos pasando. O sea que han sido hartos días de combate en el incendio, pero acá reanima al pueblo y a los niños más que nada, porque ellos son los más felices ahora. Estaba un poquito con vergüenza, pero no impecable. O sea que se venga un poco a visibilizar el tema de los incendios. Un sueño, tenía muchas ganas de conocerlo. ¿Se vino a ayudar también a los amigos? Sí, sí, eso es muy bueno y muy generoso de su parte. Sí, una buena noticia en medio de la tragedia, pero por supuesto hay que estar alerta y por eso también están las autoridades acá desplegadas para ir monitoreando minuto a minuto lo que está ocurriendo con el fuego en el cerro, por supuesto, acá en la comuna de Ningüe. Sí, insistimos, son 69 los incendios que se encuentran en combate, pero en total 280 son los activos. O sea, de verdad, esta emergencia no se ha terminado en ningún caso. Vamos a ver un ratito más en Tele13 cuál es la proyección para este fin de semana, pero si llega una alerta, hay que hacer caso a esa alerta, es lo que han dicho las autoridades. La vida está por sobre el resto.